Resultó herido la noche del martes en esta ciudad de San Francisco de Macorís, Julio César Antonio Abreu, cuando supuestamente intentó despocar de una motocicleta al joven Juan Carlos Salazar. Sí, pero mi hijo nunca ha tenido alma, mi hijo nunca ha tenido alma. Es un muchacho de 18 años y nunca ha tenido alma. Se armó la baratera y todo el mundo vio en el 24 de abril cuando bajaron unos escapuchados para abajo hasta llegar, más para abajo de los de la iglesia y tiraron muchos tiros a un par de muchachos que estaban ahí. Antonio Abreu fue posteriormente arrestado por agentes de la Policía Nacional y en las próximas horas será sometido a la justicia. Este hecho ocurre justamente cuando se lleva a cabo en este municipio un paro de labores por 48 horas. Al cuestionar al supuesto asaltante, este manifestó lo siguiente. Yo estaba ayer en la esquina y vinieron unos tipos y nos bajaron a tiros. Y a mí se me pegó uno en el brazo. Yo no sé, ahí no le puedo decir porque yo sí estoy seguro de mí que yo no estaba haciendo nada. ¿Tú no estabas atracando? No, gracias a Dios que no, nunca. Yo, yo trabajo, yo he trabajado en una panadería, ahora trabajo colchones. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino.